Maritza Faría, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Vicente. Bueno, un poquito cansada aún, pero ya estoy en casa y contenta, la verdad. Eso te iba a decir, el cansancio se suple con la felicidad, ¿no? Sí, por supuesto. Ya no por la medalla obtenida, sino por cómo han estado las chicas. Es que además, Maritza, obviamente has superado las expectativas que tenías marcadas antes de empezar el campeonato. Bueno, creo que en principio el objetivo era medallar, ¿verdad? Sí, pero tercera, supuestamente. Sí, sí, así mismo. Pero ya sabes todo lo que supuso jugar un Ojo de Sur durante la Liga Española, que no pudo ir mucha gente a jugar por su selección. Y solo Brasil es capaz de mandar un equipo B y ganar fácilmente. El resto de mortales no. Bueno, es que el equipo B de Brasil tenía a Paula Rodríguez, entre otras. También, sí, 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 exactamente. Sí. Luego hablamos de esto porque esto, la verdad, es que sorprende bastante. El hecho de que no sea Semana Internacional en IHF y que suceda esto, ¿no? Que al final las estrellas brillan por su ausencia en este tipo de campeonatos. Pero vamos primero a lo deportivo, Maritza, porque al final la clave, obviamente, de esa medalla de plata fue triunfar ante Argentina, ¿no? 22-23, creo, hablo de memoria. Así mismo, creo que ese partido fue clave porque creo que al final del torneo ya no llegamos enteras. Ya fueron cinco partidos duros y creo que hicimos todo en ese partido. En ese y, por supuesto, en el de Uruguay, que eran tres partidos seguidos duros. Tus sensaciones, Maritza, de cara al futuro, por lo que has visto ahora y sabiendo, por ejemplo, que una de las jugadoras de más nivel de Paraguay es la primera línea del Mecal Atletico Guardés, Pauli Fernández, y no estaba, ¿qué futuro atisbas a la selección que diriges? Hombre, creo que hay muchísimo margen de mejora aún, teniendo en cuenta, como tú dices, que hay gente que no pudo estar. También está Ari Portillo de Porreño, que también pudo habernos echado una mano muy grande. Y así, o sea, hay mucho margen de mejora. Hay chicas que están saliendo afuera, ganando mucha experiencia y, más que nada, partidos de nivel. Porque en Paraguay la gente de allí, el nivel no es muy bueno. Sí que entrenan duro, todo lo que quieras, pero no es lo mismo jugar a un nivel más alto que estar compitiendo en Paraguay. Entonces, yo estuve allí cinco meses trabajando con ellas. No todos los días, pero sí que eran tres veces por semana, ya que ahí estaban jugando su liga. No podíamos tenerlas, ya quisiera yo tenerlas todos los días, ¿verdad? Pero con tres días a la semana yo creo que hicimos muchísimo. Nada, la verdad, Vicente, que veo mucho margen de mejora aún. ¿Cómo puede ser esto, Maritza? Que al final se juega un campeonato que tiene su relevancia, sobre todo para el futuro de las selecciones en América. Y que al final, eso, no haya ninguna estrella. Ya no solamente te hayas sentido tú damnificada con esas dos jugadoras, Portillo y Fernández. Sino que al final hay muchas argentinas que obviamente no han ido con su selección porque están jugando en España, en Francia y en otros países de Europa. Lo mismo pasa con Brasil, solo que Brasil lo nota menos. Pero ha habido ausencias muy, muy importantes. ¿Por qué la IHF no hace semana internacional obligatoria? No sabéis, ¿no? No, no lo entiendo, la verdad, porque este torneo ya lo sabíamos el año pasado cuando yo lo había hablado con Cris. Y ella me decía, Mari, pues no está en fecha IHF. Y no lo entiendo porque se supone que es un ciclo olímpico. Y pues nada, creo que el de los chicos coincidió nada más, que era fecha IHF o no sé cómo fuera. Qué casualidad, ¿eh? Que en los chicos coincida, ¿eh? Curioso. Bueno. Es curioso. ¿Cómo ha sido este periplo en tu país, Maritza? Porque, claro, al final tú llevas aquí un montón de años. ¿Cuántos años llevas en España? Casi 20, ¿no? Cerca de 20. 16. 16 años, buah. ¿Has podido... En esos 20 años es la vez que más tiempo seguido has estado en Paraguay? Sí, ¿no? Sí. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Qué ha cambiado en el país, en la capital, en el balonmano? Bueno, la verdad es que hay muchísimo diamante en bruto en Paraguay. Hay muchas niñas que juegan una maravilla. Pero, claro, llegan a Junior ya y hasta ahí podemos. Porque ya no hay, por decir así, juego colectivo. Pero individualmente, la verdad que hay mucho diamante en bruto. Ha mejorado bastante. Estaría bueno ir a trabajar con las más pequeñas, a partir de 14, 16, ya para que lleguen a esta categoría y tengan conceptos básicos ya cogidos, por decirlo. Bien. Oye, ¿tu hija qué? Mi hija está aquí entrenando con la juvenil y todo que vaya a su tiempo. Pero, a ver, potencial tiene, ¿no?, para ser internacional con Paraguay. Bueno, a ella le encantaría. Fue conmigo, estuvo allí un mes y poquito conmigo y la verdad que le gustaría y yo creo que si sigue entrenando puede. Lo que pasa es que Paraguay no está preparado, por decir así, de poder tener mucha gente fuera, de poder llevar a todas. En este caso fue único porque, claro, se jugó en Paraguay. El país estaba involucrado totalmente con este torneo y es más, pusieron becas para cada, para las 16 jugadoras, para que no tengan excusas, por decir así. Becas, seguro médico y nada, se volcó con todo para este operativo. Pero yo no quiero imaginarme más adelante si Paraguay tiene 10 a 12 jugadoras afuera, como haríamos para poder contar con todas ellas. Claro. Te iba a decir eso, que vimos algunos de los partidos que jugaba Paraguay y era espectacular el ambientazo, ¿eh? La grada completamente llena del pabellón. Es verdad que erais anfitrionas, pero, Jolín, al final es importante, ¿no?, también para que crezca el balonmano en el país. Sí, la verdad, Vicente, que eran en todos los deportes. Todos los pabellones estaban repletos. Y en nuestro deporte la gente iba 4 o 5 horas antes para formar fila porque si no quedaba afuera. O sea, era espectacular el ambiente. Yo, la verdad, que he llegado a un momento que decía, madre mía, me siento privilegiada de poder vivir esto. Porque, claro, ya no puedes jugar en la pista con ella y vivirlo desde otra perspectiva, espectacular. Pensabas en el banquillo, Maritza, a veces estar dirigiendo y decir, ojo, que tengo que salir, que es que yo dirijo esta jugada y sale bien seguro. Bueno, es lo que le decía a mis compañeros. Tengo una perspectiva de central que veo cosas que, no sé, que podríamos hacerlo mejor. Pero tengo que decir que las chicas estuvieron genial, que súper bien, la verdad. Oye, Maritza, en cuanto al nivel del balonmano americano, hemos comentado ya Brasil y Argentina, que más o menos todo el mundo conoce. Luego hay muchas selecciones que son potentes, como Cuba, por ejemplo, que también ha sido una selección que, bueno, ha demostrado su poderío en muchos campeonatos de allí. Pero, ¿cuál es la situación ahora? Porque sí que he visto bastante igualdad entre la Argentina esta un poco B, Paraguay, Uruguay, Chile incluso. Pero luego Bolivia, ¿por qué está tan, tan, tan descompensada la selección de Bolivia? ¿Ha sido tradicionalmente así o es algo puntual, me refiero, de esta época? Pues antes habíamos jugado unos bolivarianos que no participan ni a Argentina, Uruguay y Brasil, ¿verdad? Y recuerdo que yo había ido a uno donde participaba Perú. Y, por ejemplo, en Perú, Colombia, Colombia que está el entrenador, ¿cómo se llama? El de aquí de Oviedo, el Gijones. Bueno, Alfredo. Alfredo, exacto. Pues yo noté muchísima mejoría en esos países, pero con Bolivia no entiendo, la verdad. Se ha estancado allí. Pero los otros países yo creo que han ido mejorando su nivel. Y cambiando ya un poco y saltando el charco, bueno, al venido, ¿cuándo llegaste a Gijón? El viernes a la noche. Buen recibimiento, ¿no? Ronda 3 de la European Cup. Es verdad que la eliminatoria ha sido muy fácil. O sea, aquí sí que no hay discusión. O sea, el discurso deportivo que está muy bien de respeto al rival, de nos ha costado y tal, lo compramos. Pero al final, cuando ganas de 20 cada partido, es que el nivel es muy desigual. Y ha sido, dentro de lo que cabe, sencillo. ¿Contenta con lo que has visto de tu equipo? En Europa supongo que sí. No sé si en Liga has podido seguir mucho, pero vamos, sí que sabes que dos victorias y tres derrotas por ahora. Claro, sí. Estaba allí, pero sí que estaba al tanto de todo. Intentaba ver todos los partidos. Y bueno, creo que al principio, pues, hay mucha gente nueva, joven. Hay que tener mucha paciencia. Y la verdad que ayer vi el equipo en vivo y no me disgustó. O sea, hay mucho que trabajar, pero hay mucho potencial también. ¿Te sorprende algún resultado en concreto? ¿A qué te refieres? De los de Gijón, digo, de los de esta temporada. ¿Te sorprende alguno de los resultados de Liga, sobre todo? Bueno, la derrota contra el Beti no me lo esperaba. Pero bueno, son partidos que hay que saber sacarlos. Cuando tienes un día malo y el otro equipo está bien ordenado y tiene grandes jugadoras, pues, es lo que pasa. Pero nada, creo que vamos de menos a más. Y ya los siguientes partidos, pues, mucho mejor, la verdad. Objetivo, por supuesto, playoff para vuestra escuadra. La configuración de plantilla, Maritza, es verdad que al final habéis tenido ausencias en las primeras jornadas. Aparte de tu ausencia, ha habido también alguna molestia y hay que adaptar a las jugadoras nuevas, ¿no? O sea, pero la configuración de plantilla, yo creo que el equipo es mejor a priori o tiene más potencial que el año pasado. Sí, por eso te digo. Necesitamos paciencia y mucho entrenamiento, partidos, poder conocernos, como se dice. Y hay mucho potencial. Tenemos lanzamiento exterior, gente grande. O sea, yo veo súper bien el equipo. Hay que trabajar y ya. Muy importante la última, Maritza, que son horas un poco complejas del domingo, hora de mediodía. Y te dejo que descanses y que disfrutes de la jornada. Pero muy importante, decía, que hay tres equipos en esa categoría de Europa, European Cup, el Guardés, Gijón y Elche. Me imagino que no querrás el martes que toque, por supuesto, ningún español y no sé cuál es el objetivo en Europa. ¿Tú crees que es posible llegar a la final? Lo digo porque al final tú sabes perfectamente que el nivel de esta competición en Europa es bastante flojo y que los españoles suelen ser favoritos a priori. Yo lo veo factible, la verdad. ¿Por qué no? O sea, ya veremos qué equipo nos toque, pero lo veo muy factible. Como te digo, este equipo aún no ha tocado su techo y tú lo sabes. O sea, no sé. Hay que darle tiempo. Hay que tener paciencia. Desde fuera también, que nos ponemos... Me incluyo como aficionado en general, al balonmano. Lo que nos ponemos muy nerviosos muy rápido en cuanto nuestro equipo hace un fallo o dos fallos. Y hay que tener en cuenta todo lo que comentamos, ¿no? Que es el principio de temporada, que hay que conjuntar muchas piezas, que hay que pillar el ritmo de competición, que al final, ya sé que tú eres muy humilde, Marisa, y no lo vas a reconocer, pero que al final tú eres una brújula importante en ese equipo, que sabes temporizar muy bien los ritmos del juego, suponiendo, o dependiendo, mejor dicho, de cómo vaya el resultado y quién sea el rival. Y tiene buena pinta al final, Gijón. Por cierto, no había hablado contigo. ¿A ti te gusta el sistema de playoff para el título o prefieres la liga regular? Pues la verdad es que me gusta. O sea, al final todos tenemos otra vez una oportunidad de poder jugar, por decir así, unos cuartos, o sea, final y por qué no. O sea, en nuestro caso, nuestro equipo, vamos de menos a más y perdimos puntos, pero quizás más adelante lleguemos en mejores condiciones y por qué no poder llegar a lo más alto posible. Pues habrá que esperar. Para despedir, Marisa dice, Machado desde Elda, el maestro Machado, dice, ¿de las mejores centrales que he visto? Ay, qué mono, Machado. Machado me quiere mucho. Sí, 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 sí. Ayer estuve con él, coincidimos en un evento y luego, por supuesto, que vi el Elda Prestigio Betty Onak con él y, bueno, siempre es un placer charlar con gente como maestro Machado, que es que esa gente sí que es apasionada del balonmano. Es increíble. Tú también, Marisa, es un placer siempre hablar contigo. Nos alegramos un montón, ya lo sabes, de que te vaya bien, de que hayas conseguido el objetivo con tu selección, que hayas disfrutado en tu país y ahora te seguiremos más de cerca en las filas del Motif Balomano Gijón a las órdenes de Cristina Cabeza. Mil gracias por haberte pasado por aquí por nuestro cumpleaños. Un día muy especial para nosotros y tenías que estar presente, claro que sí. Así que gracias, Marisa. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Chao, cuídate.